Es otoño y es terreno 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 Sangre y fuego se batieron Nombre de la incomprensión Cuántas cruces que quedaron Con el frío y el dolor Hoy desfilan por las calles Veteranos con honor Cicatrizan en la historia De mi pueblo y con valor Ellos serán tus hermanos Argentinos como vos Que lucharon y murieron Y quizás pude ser yo Ellos serán tus hermanos Argentinos como vos Que lucharon y murieron Y quizás pude ser yo ¡Oh! 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 Ellos serán tus hermanos Argentinos como vos, que lucharon y murieron Y quizás pude ser yo, ellos eran tus hermanos Argentinos como vos, que lucharon y murieron Y quizás pude ser yo Es otoño y esta noche, nos di abril con precisión Y quizás pude ser yo, que lucharon y murieron Y quizás pude ser yo, que lucharon y murieron